Florbella Salón es un lugar que no solo ofrece los servicios de peinado y maquillaje, sino además ofrece los servicios de cuidado de la piel y de salud. Conozcamos un poco más de este lugar. Con más de 24 años de experiencia en el mercado, Florbella Salón ofrece servicios profesionales no solo de imagen estética, sino también cuidados de la piel. Araceli Hernández es la propietaria de este bello y auténtico salón de belleza. Nosotros empezamos desde 1999 con el Salón Fabi's Nails. Mi hermana fue la que primero empezó con todo. Ella fue la que abrió el salón primero. Yo le empecé a ayudar, empezamos a hacer uñas y en el 2005 empezamos a abrir el salón de pelo, que eventualmente yo me hice dueña del salón de pelo y ella el de las uñas. El de las uñas ella lo vendió hace 8 años y yo me quedé con el de pelo y ahora nos ubicamos en la Michigan y decidí cambiar de nombre y ahora se llama Florbella. Este lugar proyecta la esencia que Araceli tiene. Desde el ingreso se aprecia cada detalle y decoración única. Gráficos, rosas y plantas hacen que el espacio transmita armonía, pero ¿cómo surgió el nombre de Florbella? Y el nombre de Florbella lo escogí porque para mí la mujer es como una flor, entonces le dedico este salón a todas las mujeres. También a los hombres, claro, pero a las mujeres para ponerlas bellas, así como las flores bellas que somos. El emprendimiento y la lucha constante por ver concretar sus sueños no es tarea sencilla, pues en estos más de 20 años Araceli ha enfrentado distintos retos. Uno de los más recientes fue ser uno de los negocios que sobrevivió a la pandemia, ya que este rubro fue uno de los más afectados de forma directa. Surgió que yo encontré este lugar y lo compré. Desgraciadamente me pasó en la pandemia y nos tomó dos años para arreglar este lugar, pero aquí estamos. Mira, fue muy duro porque estuvimos cerrados por tres meses. Yo encontré este lugar en enero, en marzo cayó la pandemia, entonces fue muy duro poder arreglarlo, salió más caro, salió más tiempo y también en el lugar donde yo estaba, el dueño del lugar nos trató un poco mal, nos dejó sin agua tres meses. Entonces fue un proceso muy duro para nosotras poder trabajar. Fue lo que tomó la decisión de apresurar movernos de ese lugar. Y así, con más fuerza de salir adelante a pesar de cada adversidad, Araceli Hernández se reinventa para poder ofrecer a sus clientes un servicio de calidad, con personal capacitado y en un lugar accesible para las personas de la comunidad, extendiendo sus servicios, pues la clave para que un maquillaje luzca, viene desde el cuidado e hidratación de la piel. Yo requiero de personas muy profesionales, nuestro trabajo es muy profesional, entonces es difícil encontrar personas que quieran trabajar. Por eso yo dediqué este lugar, para que haya un lugar bonito, profesional, que pueda ofrecer trabajo para esas personas que quieran trabajar, tener un lugar con educación avanzada para poder proveer servicios que no puedes encontrar aquí cerca. Yo quería un lugar, quedarme aquí en la comunidad porque a mí me gusta servir a mi comunidad. Entonces tenemos servicios que tal vez no puedas encontrar aquí cerca. Tenemos masajes relajantes, prenatales que puedes utilizar tú o todas las mujeres embarazadas, que es necesario que lo tengan. Tenemos el fibroblast, si te quieres ver bella, si quieres encubrecerte, tenemos faciales y obviamente tenemos el cuidado de la piel. Tenemos para pestañas, para cejas, el cuidado de la piel es muy importante para todas y pues es también cuidar las manchas. Siempre tenemos manchas solares, tenemos envejecimiento, todo eso lo podemos tratar aquí. Especialmente si tienes, te duele alguna parte de tu cuerpo porque somos muy trabajadores, todo nos duele y los masajes son muy importantes para nuestro cuerpo. Entonces tenemos que cuidarlos, somos muy profesionales y puedes encontrar un lugar muy cerca de tu casa. Como lo mencionamos al inicio, cada detalle de este espacio es auténtico y expresa la esencia que Araceli tiene. Ante esto, ella quiso incluir en el diseño de su salón a sus mascotas, sus perros que han estado con ella, colocando fotografías en los diferentes espacios de servicio, como Cayetano, un perrito que adoptó cuando se lo encontró en la calle y que estuvo con ella en sus últimos años de vida. Araceli tiene presente a todas las personas que han estado con ella para que sus sueños sean una realidad. Por eso, les dedico unas palabras. Agradecemos a todas las personas que siempre nos han apoyado. Les quiero dar un agradecimiento profundo. Ustedes han conocido mi camino hacia este lugar y todo está hecho solamente para ustedes. En Florbella Salón encontrarás además artículos de joyería y venta de productos para el cabello y la piel. Estamos al 6162 Michigan Avenue y abrimos de lunes a sábado, excepto los miércoles, y también cerramos los domingos. Y aquí estamos de 10 a 6 de la tarde. Estamos en Florbella Salón Facebook y Instagram y ahí nos puedes encontrar y puedes mandar mensaje y llamar al 313-843-4960. Latino Press, Sandra Hernández.